LLEWONEN! 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 ¿Por qué están haciendo esto con nuestro padre? No sé, no sé si son mal. Las cosas no están funcionando bien. Somos los militados, sino todos ellos. ¡Dime! ¡Denemos la patria! ¡Ladrones! 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 ¡Ladrón! ¡Ladrón! ¡Azaroso! ¡Que te pague doscientos dólares por una seca para un traidor! ¡Ojalá que te muera de cáncer, maldito ladrón! ¡Y toda tu familia! ¡Ladrón, ven de paz y asaroso! ¡No eres un traidor! ¡Un traidor! ¡No te pierdas tu familia y te la violen, ladrón! ¡Y que se muera todo esto de tu descendencia! Bueno, señores, ahí van ellos. ¡Unos tremendos ladrones! ¡Que se me parece a Miguel Bar! ¡Se metió para la bodega, vamos para allá! ¿Qué dirá él si los haitianos agarran a la familia de él y se la violan todito? ¡Le cortan los brazos! ¿Qué dirá él? ¡Afuera! 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 ¡Ey, un videíto aquí afuera! ¡Ven, ven! ¡Llama a la gente! ¡Ven a mí! ¡Ven! ¡Ven a la gente! ¡Ven, ven! ¡Ven a mí! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven a ir por allí! ¡Vamos un videíto aquí! Y esta gente, ven! ¡Ellos vienen todos para acá! Ven. Que lo grabé frente a frente. ¿Cómo te lo grabé? ¡Ah! Bueno, señores! Estamos aquí, ellos entraron a ese restaurante, estamos en las 45 y segunda avenida, aquí están ellos, por aquí viene Lonell todito. ¡Fuera PRD! ¡Fuera Danilo Medina! ¡Fuera PRD! ¡Nos somos racistas! ¡Somos nacionalistas! ¡Nos somos racistas! ¡Somos nacionalistas! ¡Nos somos racistas! ¡Somos nacionalistas! ¡Nos somos racistas! Le peguen la peste a toda la descendencia del PNB y también a Miguel Vargas, el traidor de la patria, que comiencen a mochar cabezas por las familias de ustedes. Mientras los cancilleros se llenan los bolsillos y no van a su trabajo, los pobres dominicanos muriéndose de hambre allá, dése la manera que hacen política, basta de ladrones. Basta de ladrones, no se canse de ganar dinero. ¡Delincuentes todos! ¡Delincuentes todos! ¡¿Cómo van a pasar ustedes a nuestras nuevas generaciones como unos ladrones? ¡Cobardes! ¡Son unos cobardes! ¡Maldonazo, vende patria, traidores! ¡Traidores, vende patria! ¡Vayan a morir de cáncer! ¡Traidores, vende patria! Bueno, señores, aquí nos encontramos con Miguel Vargas Maldonado, el primer ladrón, el primer traidor a la patria.